París San Germán, Real Madrid, Shakhtar, Malmo Se conviene fija Atlético de Madrid a la Tazara Ayatana Juventus, Manchester City, Sevilla y el Borussia Mönchengladbach y Milo Modena Con el campeón defensor Barcelona, Bayern Leverkusen, Roma y Bate Borisov El F con el Bayern Múnich, el Arsenal, el Olympiacos y el Dinamo En el G, Chelsea, Porto, Dinamo, Kiev, Maccabi, Tel Aviv Y en el Grupo H, el Zenit, el Valencia, el Olímpico ¡Gracias! ¡Gracias!